Suele pasar, la verdad es fútbol, estamos de acuerdo con la gente que está molesta, que no podemos conseguir el resultado aquí en cancha, pero estamos trabajando para poder sobresalir y ir a Rusia en 2018. Pues se vio, se vio que todos estaban defendiendo, los de Honduras estaban hasta atrás, pero tratamos de hacerle daño, pero es imposible hacerle daño entre los 11 que están atrás, pero es cuestión de trabajar y estar conscientemente de qué podemos mejorar del trabajo que nos hicimos hoy. Es amargo la verdad, pero yo en lo personal me siento contento, una gran oportunidad que se me dio y es el comienzo, trato de hacer las cosas lo mejor y llenar el ojo que es lo más importante. Sabíamos que podía suceder esto, teníamos que ganar, que era lo más necesario para ganarnos la afición, pero desgraciadamente no pudimos lograr que es la victoria, pero vamos a seguir trabajando y hacer el grupo que es más fuerte.